y arriba en la altura es que él puede ahí está cogiendo vídeos para todo eso en internet esa casa era la que yo vi por dentro que estamos rentando vamos bajando vamos bajando piste que estamos en peligro aquí claro con el permiso claro no porque yo quería de allá arriba empezar que es que se ve la vista bonita y ya la cogió pues entonces no es cuestión de claro porque aquí mira que van a comer porque no me gusta eso porque ya lo cogió aquí 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 no hay peligro pero si bien un carro mb ahora tiene tiempo de verme y acomodarse pero ahorita no ya está pero en la altura que se le llamó a él es un fisco de madre él lo tomó, él lo tomó exacto, gracias a Dios va sabes que toda esta discusión está saliendo en el grabado si yo sé que hay tantos problemas lo hago yo ¿cuál de esta? esta misma casa la estaba aquí hay otra, aquí hay otra bueno, esa no dice se vende, yo creo que es esta, esta, esta si, mírala, se vende, esa casa por dentro es una belleza Raúl, nosotros vimos esa por dentro belleza, en internet la están vendiendo pero vale medio millón de pesos ¿ya Raúl? si, estoy grabando no, no, que ya si, si si, 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 que que pare que si, párale